¿Cómo optimizar un bot? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Y chicos, en este vídeo lo que venimos a hacer es a ver cómo optimizar un bot. Pero antes de optimizar un bot, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que conocer, es qué significa optimizar un bot. Optimizar un bot no es más que hacer muchos backtests buscando la mejor combinación de parámetros. Por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar, a ver, ¿cuál es la mejor distancia a la que tendría que poner el TP con este bot, con esta estrategia? ¿Cuál es la mejor distancia a la que tendría que poner el SL? ¿Cuál es el mejor horario que tendría que usar para este bot? Pues chicos, todas esas preguntas las podemos responder con la optimización. Pues vale, estamos aquí en MT5 y fijaos chicos, aquí tenemos una optimización. Antes de cómo optimizar un bot, lo que quiero enseñaros es cómo luce. Fijaos que de hecho, yo me puedo venir para acá y os lo puedo enseñar. Y fijaos, aquí yo lo que tengo es una optimización, donde lo que estoy viendo son diferentes resultados. Y lo que estaba haciendo es buscar cuál es la mejor combinación entre el Stop Loss y el Take Profit. Fijaos que aquí tenemos diferentes distancias y básicamente en este caso, por ejemplo, la que me ha dado el mejor resultado, pues ha sido esta de aquí, que son 7000 puntos en el Stop Loss y 10.000 puntos en el Take Profit. Pero fijaos que tengo más información, como por ejemplo, el beneficio esperado, la reducción del balance, que a lo mejor esta es demasiado alta y quizás no me interese. El número de operaciones que se han hecho, el beneficio y demás. Aquí tengo toda la información y de hecho puedo básicamente, pues fijaos, yo puedo decir, mira, ordenamelo por reducción. Entonces aquí tengo básicamente ahora los resultados, donde la reducción ha sido mínima. Fijaos que este ha sido el mejor caso y yo puedo darle aquí, doble clic y si me voy ahora al gráfico, pues puedo ver cómo funciona ese bot. Entonces fijaos que bueno, que funciona de esta forma y que eso, que así es como funciona. Pero vale, a ver, ¿cómo ponemos, cómo creamos una optimización para obtener todos estos resultados? Es muy sencillo, chicos. A ver, como en el vídeo anterior, tenemos que irnos al probador de estrategias. Recordad que esto es Ver, probador de estrategias. Le dais aquí a Único y fijaos, yo ahora voy a seleccionar aquí el bot. Voy a seleccionar, por ejemplo, la reentrada de rango. Voy a seleccionar el símbolo donde quiero probarlo, el US30Cash. H1, periodo personalizado. Vamos a poner, por ejemplo, último año. Y, por ejemplo, aquí está el periodo forward. Esto, la verdad, no lo voy a tratar mucho porque es algo que no suelo usar mucho. Pero la idea que hay detrás del periodo forward es que, vale, tú haces una optimización, por ejemplo, para este año. Pero tienes que darle al bot datos que no ha conocido para que tú puedas ver su verdadero desempeño. Con esto, las optimizaciones, puede ocurrir que un bot acabe sobreoptimizado. ¿Qué significa eso? Que el bot va a funcionar estupendamente en el test que tú has hecho, pero no tiene por qué funcionar estupendamente fuera. De hecho, no lo hace. Está solo optimizado para que funcione bien en ese test. Entonces, con el periodo forward, tú puedes ver eso. Que, vale, vamos a ver, mi bot está funcionando bien en el test, pero funciona bien fuera del test. Entonces, pues bueno, aquí lo tenemos. Yo, por ahora, lo voy a quitar. Voy a poner no. Pero es una herramienta que es interesante usarla. Fijaos que también tenemos aquí, de nuevo, los retrasos. Yo puedo poner aquí retrasos, el del servidor, ticks, cada tick a base de ticks reales. Recordad que en el vídeo anterior tenéis todo sobre el proveedor de estrategias. Depósito inicial, apalancamiento y demás. Y fijaos, aquí ahora, yo lo que tengo es la opción de optimización. En la cual voy a seleccionar, aquí, fijaos, lenta. A ver, ¿qué son todas estas optimizaciones? Esta es muy clara, esta es simplemente, pues, para ver, para probar el bot en todos los símbolos del mercado. Y aquí tenemos las optimizaciones clásicas, que son lenta y rápida. A ver, en la lenta, lo que se va a hacer es que vamos a probar todas las combinaciones posibles de parámetros buscando cuál es la mejor. En la rápida se usan algoritmos genéticos. No voy a entrar en mucho detalle de qué son los algoritmos genéticos, pero en mi GitHub, chicos, tenéis, básicamente, un proyecto que hice en la universidad de algoritmos genéticos. Es este, Lab 5. Y aquí, de hecho, creo que tengo algún PDF y demás donde lo explico todo y tal. O sea que aquí tenéis, pues, toda la información al respecto. Pero, chicos, yo recomiendo, al menos en mi caso, usar la lenta para probar todos los diferentes parámetros y ver cuáles son los mejores. Aquí podemos seleccionar ahora qué es lo que buscamos. Rentabilidad máxima, balance máximo y demás. Yo por ahora lo voy a dejar aquí en balance máximo. Y, chicos, ahora viene lo divertido. Tenemos que venirnos aquí a parámetros y fijaos que tenemos estos checkboxes donde lo que podemos hacer es decir, vale, yo quiero optimizar, fijaos, pa, el stop loss. Quiero optimizar el, pa, take profit. Fijaos, vamos a hacer una prueba bastante corta. Voy a quitar estos y yo lo que voy a hacer, de hecho, aquí vamos a poner esto así, vamos a poner mejor, es que me sé una que es buena. Si pongo aquí 8000 y pongo aquí 8000, estos son los parámetros normales, pero yo quiero optimizar, por ejemplo, qué objetivo mensual es el adecuado. Tengo que parar de operar cada mes cuando llega al 1%, al 2%, al 3%, al 10%, ¿qué objetivo es? Pues, fijaos, yo lo que voy a decirles es que, mira, empieza a probar desde un objetivo mensual de 1, ahora ve de 1 en 1, esta es la columna de paso, ve de 1 en 1, y para en el valor 15, de hecho, vamos a bajarlo al valor, por ejemplo, 10. Vale, pues, fijaos que aquí tenemos ahora esto que nos dice pasos, como solo estamos optimizando este parámetro y lo hemos hecho de 1 a 10 en pasos de 1, pues, tenemos 10 pasos, tiene que hacer 10 test. Entonces, yo aquí ahora le doy a empezar y, fijaos, me puedo ir a resultados de optimización, esperando, está ahora cargando el historial, esperamos que se acargue el historial, me voy aquí a resultados de optimización, pero es que aquí en esta pantalla voy a empezar a ver puntitos que muestran, pues, qué bien lo ha hecho cierto bot o qué bien lo ha hecho tal, no sé qué. Lo bueno es que aquí en agentes, pues, podemos ver que se han asignado 10 núcleos de mi procesador y cada núcleo tiene que hacer un test. Entonces, aquí podemos ver, pues, cuánto lleva cada uno para saber cuánto se va a tardar. Esto normalmente lo que se hace es que hace cada test en paralelo para que tarde menos, pero bueno, ahora hay que esperar, fijaos, aquí ha terminado uno y tenemos este resultado de aquí, tenemos otros resultados, pero si me voy aquí a resultados de optimización, pues, tenemos los que ya teníamos y, pum, ya ha acabado. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, fijaos, al menos durante todo este año, el mejor profit mensual ha sido el de un 6%. Y aquí veo, pues, fijaos, con este profit se ha obtenido este beneficio, pero es que el beneficio era muy cercano a el del 5%. Y fijaos que la reducción con estos dos, aparte de que se ha ganado bastante, la reducción también ha sido mínima. Entonces, eso que estos dos resultados son muy buenos resultados y yo podría plantearme usarlos, pues, para eso, para que mis bots hiciesen trading con estos objetivos. Fijaos que tenemos otros objetivos, pero estos ya tienen, por ejemplo, una reducción más baja y, de hecho, no consiguen tanto. Más que no conseguir tanto, no acaban en el mismo punto donde acaban estos. Porque, fijaos, si yo hago doble clic aquí y me voy al gráfico, este último número que aparece de beneficio es, básicamente, donde acaba el bot. Fijaos, pa, acaba aquí. Y fijaos que la gráfica, dado este objetivo, luce bastante bien. ¿Qué pasa? Que si yo me voy, por ejemplo, a esta otra de aquí, pues, vamos a ver que, bueno, como el objetivo es más grande, se hacen más operaciones. Pero la cosa es que sí, puede que llegue a un punto donde el bot esté más arriba, pero, claro, el número que nos aparece aquí en la optimización, en el resultado, es donde acaba. Entonces, bueno, que aquí ya depende de nosotros, pues, elegir qué valor es el correcto y demás. De hecho, fijaos, aquí tengo resultados y, de nuevo, estos resultados, de hecho, es que son muy buenos porque tienen ambos. Tienen un buen resultado final, pero es que, además, tienen una muy buena reducción. Apenas bajan el balance. Entonces, yo voy a coger aquí este gráfico y, pa, eso es, que aquí tenemos toda la información. De nuevo, yo puedo irme ahora aquí a backtest y consultar todo. Fijaos que es una estrategia 1-1, pero poniendo un, básicamente, objetivo, pues, hemos conseguido que la tasa de aciertos sea del 70%. Bien, es cierto que, básicamente, ahora se hacen muchas menos operaciones. Creo que, ¿cuántas se hacen? Se hacen 60 operaciones. Entonces, pues, bueno, eso es. Entonces, vale, aquí lo que podemos hacer es consultar datos pasados. Esto yo lo hago aquí. Fijaos, aquí elijo ahora el experto donde yo hice el test. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí la entrada de rango enhanced. Y ahora me dice, mira, aquí tienes todas las optimizaciones que has hecho. Esta es la que acabo de hacer hoy, pero aquí tengo más optimizaciones. Y, de hecho, esta es la optimización donde yo compruebo, pues, el stop loss y el take profit. Una muy buena señal, chicos, es que si veis que, en general, los resultados suelen estar siempre por encima de cuando empiezan, pues, quiere decir de que, oye, pues, en general, la estrategia luce bien. Pero, fijaos, si yo ahora me voy a otro bot y selecciono otros resultados, pues, vais a ver que esta ya no luce tan bien. No luce mal, pero hay muchos resultados que son negativos. Fijaos que la reducción es bastante alta. Entonces, quizás, yo, por ejemplo, como estoy con estas pruebas de Fondeo y demás, quizás esta estrategia, pues, no me interese tanto usarla. Entonces, eso, yo llego a la conclusión de que, por ejemplo, esta otra estrategia me está funcionando de puta madre. Entonces, eso. Fijaos que aquí, la reducción es más baja y los resultados, pues, son similares. Pues, chicos, que eso es básicamente todo. Espero que os haya gustado este vídeo más corto que el anterior. Y eso, chicos, la optimización es una de las herramientas más poderosas que tenemos aquí en MT5. Entonces, chicos, de verdad, usadlo porque os permite ver todo esto. Os permite ver si en este año ha sido bueno, qué parámetros son los mejores, qué horario es el mejor. Porque, chicos, aquí sí hemos hecho la optimización con solo este parámetro, pero podemos hacer la optimización con miles de parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos que yo he puesto un SL de 1000 y que vaya de 1000 en 1000 hasta 10.000. Y, fijaos, ahora son 100 pruebas las que tiene que hacer. La cosa es, chicos, que no hay que poner tampoco muchos parámetros porque, si no, el test se vuelve una locura. Fijaos, si yo ahora me pongo aquí a probar las horas, vale, le voy a decir que, mira, desde las 12 hasta las 23. Aquí también para la hora final, 12.23. Voy a poner también este otro. Fijaos que solo estoy optimizando 6 parámetros. Pero, fijaos cuántos test tiene que hacer. Tiene que hacer, vamos a ver, estos son 1000, estos son 100.000, 75 millones de test. Entonces, esto no lo va a hacer ni en una semana, ni en un mes, ni tal. Esto lo va a hacer en mucho tiempo. Entonces, lo que tenéis que hacer es dividir los test por parámetros. Por ejemplo, comenzad por solo optimizar el horario. Fijaos que ahora sí tenemos 24 por 24, 576. Pero ya es mucho menos que 75 millones. Lo mismo ocurre aquí con el SL y TP. Cuando hayáis optimizado el horario, pues vais a por el SL y el TP. De hecho, chicos, aquí sí que se pueden usar esto de que, por ejemplo, solo precios de apertura o Open High, Low, Close, etc. Esto lo que va a hacer es que el test sea más corto porque hay menos ticks. Entonces, aquí en la optimización, cuando optimizas muchos parámetros, quizás para una vista previa sí que te interesa usar estas opciones. Pero ya cuando tienes todo, pues cada tick a base de ticks reales y ya está. Ahí ya sí que haces la prueba final. Entonces, chicos, estupendo vídeo. Para acabar, como siempre, tenemos aquí el magnífico, único y espectacular curso de MQL5. Que, chicos, estáis al tanto de que tenéis esta versión gratuita donde, básicamente, podéis aprender a programar gratis. Pues sí, chicos, podéis aprender a programar gratis. Y, una vez sepáis programar, podéis elegir si continuar con el curso de pago, que tiene ya un montón de secciones y podéis hacer bots y demás. O intentar programar bots con mis vídeos de YouTube. Además, chicos, últimamente estoy impulsando mucho esto de los afiliados, de acte afiliado. Recordad que podéis haceros afiliado y vender mi curso y llevaros una comisión. Y, además, aquí tenéis un curso que es el Club Élite, gratuito también, donde enseño cómo hacer todo esto con TikTok y demás. Entonces, chicos, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros, compartid y dejad un comentario. Y, chicos, nos vemos en el próximo.